Desde la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha se han notificado dos nuevos casos confirmados de infección por coronavirus. Ambos casos son en la provincia de Albacete. Se trata de dos varones de 30 y 23 años de edad, ambos casos importados, con vínculo epidemiológico con la zona de riesgo del norte de Italia y que desde la detención de la posibilidad de catalogarse como infección por coronavirus están siendo tratados en el Hospital de Almanza y en el de Albacete, respectivamente, en condiciones de aislamiento. Estos dos nuevos casos se suman al ya comunicado de la jornada de ayer en la provincia de Guadalajara que continúa ingresado en la Universidad de Cuidados Intensivos de la misma. El Gobierno de Castilla-La Mancha habilitó el pasado viernes el teléfono 9122-112, un número de teléfono totalmente gratuito, para que cualquier ciudadano tenga acceso a una información veraz que sirva para resolver todas las dudas que existan respecto al virus, posibilidades de contagio y consejos de prevención.